Hola, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a mi oficina. Quiero seguir hablando acerca de mujeres que han impactado la obra del Señor y que han estado en avivamiento y han afectado muchas personas, miles de personas a través de su ministerio. Para mí son una gran inspiración. Yo leo sus historias, leo sus libros, y para mí es una gran inspiración sus vidas. El estudiar la vida de cada una de ellas me hace ver que el avivamiento es posible en cada generación. Hace unos días nosotros estudiamos la vida de María Woodward Ete y la menciono porque Carrie Judd Montgomery, a quien vamos a estudiar hoy, fue la que la secundó y apoyó en su ministerio. Y María menciona que Carrie fue la persona que más la secundó, y que más la ayudó y la inspiró a que siguiera en su ministerio. Carrie fue una persona de gran influencia en el ministerio, en el movimiento evangelístico en los Estados Unidos, y durante 60 años publicó una revista intitulada Triunfos de Fe, que reproducía testimonios de personas que habían sido sanadas en las reuniones evangelísticas. Esa publicación luego fue traducida a varios idiomas y era recibida en varios países alrededor del mundo. Junto con A.B. Simpson, a quien también ya hemos visto hace unos días, ella fundó la Alianza Cristiana y Misionera. Entre ambos fundaron esa denominación. También estuvo con Amy Semple McPherson y varios otros de los misioneros y evangelistas de ese momento. Nació en el año 1848, la cuarta hija de ocho hermanos. Era parte de una familia episcopal, fieles a la iglesia, y por consiguiente, Carrie desde niña fue a la escuela dominical y estuvo expuesta a las enseñanzas bíblicas. En su juventud, cierto día volviendo después de clases, era invierno y estaba, la acera tenía hielo, Carrie cayó y dañó su espina dorsal, de tal manera que estuvo en cama cerca de dos años con grandes dolores y nadie sabía cómo ayudarla. Ella sufría lo que se llama ahora hiperestesía, un trastorno de la percepción que consiste en la distorsión sensorial por un aumento de la intensidad de las sensaciones, en el que los estímulos, incluso los de baja intensidad, se perciben en forma anormalmente intensa. Por ejemplo, el roce de la ropa sobre la piel puede llegar a ser muy molesto. La intensidad de la luz puede ser insoportable para los ojos. O sea que es un suplicio. Y el tener esa enfermedad es un suplicio constante. Y en esos largos meses que ella estuvo en cama, leyó un libro escrito por el evangelista Patton que narraba respuestas milagrosas a distintas oraciones. Era una narración de testimonios de respuesta que Dios había dado a las oraciones de la gente. Y esos testimonios la motivó a buscar más de Dios. Ella deseaba de todo corazón ser sanada de ese suplicio, de ese dolor continuo. Cierto día, su papá leyó en el periódico el testimonio de una mujer que había sido sanada de tuberculosis. Se llamaba Sara Mix, una de las primeras evangelistas de color, y vamos a conocerla mejor en los próximos días. Y como que ella no podía viajar, le escribió pidiendo que orara por ella a distancia. Y Sara le contestó citando un versículo de la Biblia que hallamos en la epístola de Santiago, el capítulo 5, el verso 15, que dice, Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Se pusieron de acuerdo cuando Sara iba a orar por Carrie. Y ese mismo instante, cuando Carrie nunca había visto a alguien que había sido sanada instantáneamente, y ella pensaba que su sanidad iba a ser un proceso, algo que iba a ser progresivo. Sin embargo, en el momento exacto en que ambas oraron, Carrie sintió la presencia de Dios recorriendo todo su cuerpo e invadiendo la habitación en la que se encontraba. Y pidió a su enfermera que la ayudara a levantarse. Y ella testificó que se sintió rodeada por la gloria y presencia de Dios. Y después de dos años de intenso dolor y de estar postrada en cama, se levantó completamente sana. Y la noticia de su sanidad fue escrita en los periódicos de la ciudad. La reacción de las personas fue tal que Carrie escribió su testimonio y le puso por título La oración de fe. Este libro sigue en existencia hoy y se puede pedir por internet. Miles de cartas llegaron a su domicilio pidiendo que ella orara por personas necesitadas. Y ese fue el puntapié inicial para su ministerio. Estableció un centro de oración donde la gente podía venir para recibir oración y sanidad. Y una de las personas que recibió su sanidad en ese lugar fue Dora Griffin, quien luego volvió a su ciudad natal, Grand Rapids, Michigan, y estableció un centro de oración allí también. Donde podían venir la gente que necesitaba sanidad y poder ser sanada en ese centro de oración. Y allí fue donde otro de los grandes evangelistas del momento, un señor que ha pedido a Tomlinson, fue influenciado para establecer la denominación Iglesia de Dios de la profecía. Y que comenzó a predicar en forma itinerante en distintas ciudades del país, como también en el extranjero, compartiendo su testimonio y orando por los enfermos. Pronto se levantaron voces en su contra, por lo de siempre. Porque es mujer, y que tiene que predicar, y por qué tiene que predicar, si no tiene por qué predicar. Y también la acusaban porque ella estaba predicando en las iglesias de gente de color. No le tenía ningún problema, ella no tenía ningún problema en estar con aquellas personas. A veces nosotros en las iglesias somos tan estúpidos. Ponemos tantas normas y reglas que Dios nunca ha puesto y nunca ha requerido de nosotros. Y yo espero que algún día Dios nos pueda perdonar por ser tan ciegos, tan obtusos en lo que estábamos, en lo que hemos predicado en el pasado. Y junto con su marido fueron a vivir a California, donde ella seguía ministrando en campañas de sanidad. Estableció un centro de sanidad divina llamado Casa de Paz. Y también estableció un orfonato que también fue de mucha bendición. Y tanto la Casa de Paz como el orfanatorio siguen ministrando hasta el día de hoy. Ella decía, uno recibe fe cuando lee la palabra. Y ella dijo algo muy interesante y me llamó poderosamente la atención y lo copio aquí. Dice, la mayoría de las personas son flojas de mente, sin curiosidad, absortos en cosas vanas y tibios en sus emociones, incapaces de tener mucha duda o de tener mucha fe. Palabras profundas. Y creo que está describiendo justamente lo que nos está sucediendo en los tiempos en que nos toca a nosotros vivir hoy. Murió en el año 1946 después de 60 años en el ministerio. Esta vida, esta biografía, esta cápsula tan pequeña que estamos compartiendo hoy me ha motivado y ha levantado mi fe de tal forma de que quiero orar por aquellos que están enfermos. Si usted tiene alguna enfermedad, alguna dolencia, o hay alguien en su casa que está enfermo en este instante, tal vez hay alguien que tiene problemas con este virus, el COVID-19, lo que fuere, yo quiero orar por usted en este instante. Y lo que voy a pedirle a ustedes es que ponga su mano sobre su corazón y que tenga fe. La fe viene cuando uno lee la palabra, dijo Kerry. Y que seamos fuertes de mentes y que tengamos, de que no divaguemos en nuestra mente, en nuestra fe, sino que seamos fuertes en nuestra fe. Y voy a orar por usted. Padre, pido en el nombre de Jesús que ese mismo poder que levantó a Kerry y de esa cama después de dos años de enfermedad. Sea el que toque hoy aquella persona necesitada, aquella que me está escuchando en esta mañana, en esta tarde, aquella persona que necesita sanidad, Señor, que pueda recibirla en este instante en el nombre de Jesús. Reprendo todo COVID-19, toda enfermedad, toda dolencia, todo cáncer, Señor, todo tumor, sea reprendido en este instante y pido que haya completa, absoluta, total, sanidad en el nombre de Jesús, que tu presencia invada nuestras habitaciones, que podamos saber de que tú estás aquí y tú nos estás tocando en este día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. El Señor les bendiga y si quiere darme un testimonio de su sanidad, me puede escribir a través de la página de Facebook, puedo recibir sus mensajes también para también yo regocijarme con usted. El Señor les bendiga ricamente, gracias por su sintonía, nos vemos otra vez mañana si Dios quiere.